Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un vídeo más del canal de Radio El 13 con Bosch, la serie bonita de Irlanda. Aquí estamos con el Bohemian Football Club, que recordemos que hemos eliminado de la Champions, pues es no nuestro fuerte, estamos en un equipo todavía, digamos que nos falta nivel. Ahora estamos listos para jugar en la UEFA Europa League con este Bohemian The Derrepender, que fue recolecido como el mejor técnico el año de la temporada anterior. ¿Qué pasa? Vamos a seguir con la tónica de jugar los torneos europeos, si es que nos quedamos en este camino que eso no quiero ni pensarlo, pero bueno, puede pasar. Tenemos buen equipo, hay buenas sensaciones para jugar contra este Rosenborg y empezamos en Daily Mount para tratar de hacer valer nuestra localía. Chicos, los invito a que se queden con esta bonita serie, ustedes que la siguen, ustedes que están ahí pendientes, Enre, Eric Chambi, los más sonados por aquí. Y todos los demás que apoyan, gracias por estar ahí. Vamos con Bosch. Desde nuestra casa, nuestro hermoso estadio Daily Mount Park, Bohemian Football Club de Derek Pender, va a enfrentar la Rosenborg BK con la ilusión de clasificarse a la fase de grupos de la Champions Naranja, la UEFA Europa League. Y hoy estoy muy animado y quiero confiar en estos chicos, quiero confiar en Sanjic, en Ferrero, en Chodipo, en Asante, en todos. Vamos a jugar, señoras y señores, que lo que se viene es fútbol. All second, Islamovich. La dejan otra vez para su compañero, atrás. Y se viene acá, ojo, no te lo puedo creer lo fácil que llegan. Gol del Rosenborg, uno por cero, gol del nueve. Llegó para Leavitt, a ver, Sanjic se mete, ahí está Sanjic, Sanjic, la suya, la suya, Sanjic, ¡goool! ¡Gol! Empata el partido a los 17 minutos Sanjic, gol de los dos nueves, gol de cada nueve. Lo curioso es que Sanjic no es nuestro nueve, es nuestro número 17, ¿no? Ahí está Tommy Slap. Olse con la pelota, cuidado, cuidado que se voltea en el área, ¡muy fácil! Saca, ¿a dónde McInty? Andersen, a ver quién, Asante, Asante, Asante robó la pelota, se viene. El ataque nuestro, corre Asante, que usted rápido, mijo. Ahí va Asante con el balón, corre Ferrero, corren todos. Ahí está Sanjic, también la puede ganar el croata, se la sacaron de chilena, ¿en serio? Se la sacaron de chilena, por favor, no te lo puedo creer esto. El Ferrero que no se muestra, eso que es el volante de creación, por favor, lo de Ferrero. Por favor, lo de Ferrero, se mostró mejor Leavitt, ahí va Leavitt. Señores, señores, Leavitt, a ver. Se demoró un montón en pegarle Leavitt. Chodipo de afuera, el rebote, le pega a Guatanae como puede. ¿Y qué pasó ahí? Pitaron una mano, pitaron una mano, es tiro libre, peligroso para nuestro favor. A ver si le pega bien Ferrero aquí. El remate, Ferrero, que vaya al fondo de la red. A ver, a ver, a ver, a ver, palo, se estremece el palo, Guatanae la rechaza. La pelota sigue siendo nuestro poder, Leavitt para Asante, no, ese es Chodipo. Chodipo, ¿para quién? Para Leavitt, por aquí está, se mueve el travesaño todavía. La tiene Asante, por ahí ahora aquí está Ferrero. Ferrero, ay, se metió mal Sonjic. Ahí está Leavitt, el ataque que no se termine. Arce para Leavitt, a Leavitt que le pega a la zurda. Mira, ese balón es de Sonjic, ¿de gano para quién? Ahí lo muestran, está pasando. Se lo tiró Ferrero, Ferrero que está jugando un partido malísimo. La pelota de Islamovich, balón por el costado. Se viene Siede, Siede con la pelota. A ver, del ataque nuestro al ataque de ellos. A ver, ¿qué pasó ahí? Están fuera de lugar, ¿no? Están fuera de lugar, pues los entran. Y ojito, se la va a ganar Wilson. ¡Oh, qué es esto! No. Ay, madre mía, las piernas de mantequilla que tenemos. Ese es Ferrero. Ahí está para Sonjic. Ferrero que no sé por qué no pasa. Ferrero que no sé por qué no pasa. No, lo de Ferrero es lamentable, de verdad. Lo de Ferrero es lamentable. Espera mil años para pasar. Ahí está Ferrero. Ahí se metió Sonjic por fuera. No, lo de Ferrero es para sacarlo. Ahí están los dos cambios. Mateo Ferrero para afuera, ingresó Larsson. También se va Sonjic, que no ha hecho un buen partido. O ingresará Argañarás, el argentino. La pelota de Larsson. Llego para Argañarás. Ya pasó Levitt. El pase buenísimo. El pase buenísimo. Allá está Larsson. El pase detrás de Levitt. Fue malísimo. Ese es Asante. El pase era para adelante, no para atrás. Levitt. A ver qué hace Asante. Asante. Allá está Larsson. Fuera de lugar. Fuera de lugar. Y se lo trago. Ahí está Larsson. Ya se metió Levitt. Levitt, por favor, empátalo, por favor. Ay, 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 ay. Ese Chodipo. Por ahí está aquí en Argañarás. Argañarás va para adelante. No, es el Larsson. Es Larsson. Ahí está debilitado. Argañarás, por favor. ¡Empato! Empato de Argaña. Argaña, qué cosas. Argañarás. Para eso entró el argentino. Para eso entró el Larsson. Qué buena combinación. Este sí tira los pases como es, por favor. Es que hemos tenido unas temporaditas. La pasada un poquito floja. Ahí está de Ferrero. Qué hombre. El comandante flojito. No sé si es que el comandante se quiere ir. Quiere buscar otra liga mejor. Ya se cansó de ganar la liga irlandesa. Sonjic por ratitos también se nos desanima. Y bueno, pues Larsson y Argañarás. Le están dando el triunfo. Los cambios le están dando resultado por el momento. A Derek Pender. Mientras el árbitro dice que esto se va a acabar. Porque el Rosenborg tapó que quiere ir para adelante. Se acabó. Dos goles de visitante nos marcaron. Pero estamos empatados, chicos. Estamos empatados. Y bien, llegamos al partido de vuelta contra el Rosenborg. Señoras y señores, le ganamos 3 a 1 al Terry City. Como se pueden dar cuenta ahí el 25 de agosto. Ahora vamos a ver que los directivos están un poco inconformes con Derek Pender. Por alguna razón. Siempre están ahí con sus cosas. Pero bueno, vamos nosotros al partido de vuelta. Primero que todo, chicos. Argañarás dice que está de muy buena forma. Que le den la oportunidad. La verdad es que lo hizo muy bien. Pero vamos a analizar cómo está el equipo. Llegas al partido. Y vean lo que pone FIFA. Por favor, madre mía lo que te pone FIFA. Lo que te pone FIFA. Te ponen los uniformes prácticamente de una locura. Es que esto, no me canso de decirlo. Es una burrada total. ¿Por qué no podemos jugar nosotros con nuestro uniforme titular y ya? ¿Por qué no? ¿Cuál es la complicación, señores de EA Sports? Bueno, ahora sí vamos a analizar entonces lo que pasa con nuestro equipo. Pues que en mal momento nos convocaron a Farrero y a Del Pino Mago para sus elecciones. Farrero para Ecuador y Del Pino Mago para Venezuela. Pero afortunadamente descubrimos al bueno de Larson. Que va a estar ahí con 70 de global. Obviamente no tiene el mismo global de Farrero. Pero pues lo puede hacer de buena manera. Y vamos a poner por aquí. Y tenemos a Finerty o tenemos a Dean. Y este Dean es un chico de 23 años que creo que podemos darle la oportunidad. Tiene el mismo global de Finerty. Entonces vamos a darle la oportunidad a él. Aunque otros optarían por el más veterano. Pues es un poquitito la diferencia de edad. Yo quiero darle la oportunidad a este joven. Y así estarán con este equipo. Vamos a competir contra el Rosenborg para intentar pasar a la fase de grupos de la UEFA Europa League. Llegó el momento definitivo. Y pues tenemos esa pequeña ventaja de los goles de visitante. Vamos a tratar de revertir esto. Pero sabemos que los equipos ya en su casa se sienten mucho mejor. El Rosenborg pues me imagino que saldrán a por todos a cerrar el partido. Nosotros tenemos que ir a buscar como sea un gol de visitante también. Ellos no marcaron dos. Y pues aquí comenzó esto, señoras y señores. La deja darse. Ya pasó, pasó, pasó. Ese es Asante. Uy, Asante. La pelota para Levitt desde afuera con la zurda. Muy buen intento. Muy buen intento del señor Levitt. La pelota de ellos la tiene Johnson. Ahí cortando bien Wilson. Tenemos que clicarle esa pelota. Ese era fuera del juego. Ojo, McGinty. La salida de McGinty. Wilson. Es de Johnson. Wilson con la pelota. Wilson en el centro. Vamos Guatanave. La sacaron. Uy, vaya postazo lo que se inventaron aquí. Postazo. Nos salvamos. Bien Arce. La pelota para Larsson. Vaya, corre a Zonjic. Vamos, el pase de Larsson que está golpeado. Zonjic la tiene surda. Gol del Croata. Gol. Uno por cero, señores y señores. Se le lesionó Larsson. Y dejé a Finerti en lugar de Dean. Pues ahí está. Johnson con la pelota. Balón largo. Bastante largo. Va a ganar el de ellos. Va a ganar el de ellos. Gol, pero en fuera de juego. La para Larsson. Ya pasó el sueco. Corre. ¿Para con quién? ¿Con quién? Con Chodipo. Chodipo, vamos. Llévesela. Llévesela a Chodipo. El surdazo de Chodipo. Ahí está. Gol. Gol de Larsson. Que saca la pelota rapidito. Este chico sabe lo que queremos. Este chico sí sabe lo que queremos. Acaba de marcar el segundo gol, señoras y señores. Se recuperó. Y este chico es el que yo quiero. Este chico es el que yo quiero. Vamos ahí. Mete gol. Y él solito va y saca la pelota. No le dije nada más. No, él solito. Este chico quiere más. Vamos, Lucas. Vamos a la segunda parte. Estamos cerca del sueño. Pero no sé. No quiero decir ya más eso. Porque siempre que digo que faltan solo 45 minutos, pues terminamos pecho friándola. Entonces vamos a ir simplemente a jugar, a divertirnos y que pase lo que tenga que pasar. Finnerty con la pelota. Wilson que no se anima. Wilson que espera. Pasó Wilson. Bien, bien, bien. Wilson mostrando el camino. Ahí se viene Wilson. Tengo para Zonjic. Quien pasa por aquí es Levitt. Levitt con la pelota. A ver quién se mete. Larsson. Larsson si mete el gol. ¿Sabe qué, papá? ¡Ahí está! Gol de Larsson. Este canterano le quiere reclamar la titularidad a Farrero. Señoras y señores. Qué personalidad la del canterano. Qué personalidad. Ya va para él la pelota. Otra es para ahí está Levitt. Y se movió Larsson que entiende todo. Larsson que entiende todo. La maneja. ¡Penal, penal, 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 penal! Lo entiende todo este chico. ¿Qué? Por favor. Tanto tiempo que estaba ahí aguardando su momento. Inclusive hasta ahora ustedes lo vieron que no tiene ni siquiera la soltura necesaria para esto. Pero se está bajando en Europa. Leach nada más y nada menos. Qué buena, ¿eh? Qué buena jugada la busca. Va a cobrar Levitt. Pues Levitt lo ha pedido, ¿eh? Vamos a ver si Levitt tiene todo para marcar el penalti. ¡Ay, madre mía! Me está temblando todo. A ver. Aquí tiene que ser. Vamos, Levitt. Por favor, no lo falles. No lo falles, Levitt. No lo falles, Levitt. ¡Y da el arco gol! Pierrita y Rip para el Rosenborg esta temporada en la UEFA Europa League. Oportunidades de cambio. Se va Levitt, cansadísimo. Ingresa a Levinston. También abandona el terreno del campo. Chodipo ingresa Jorgen. O Jorgen, otro canterano por el que apuesta Derek Pender. Diemers, el centro. ¡Cuidado! Y saca a Watanabe. La pelota es de Arce. La perdió Arce. ¡Madre mía! ¡Cuidado allá! ¡Bótenla bien, Finerti! Pasamos un momentito de apremio. O por lo menos el juez de línea. La pelota es de Raytan. Centra Raytan. ¡Y saca Wilson! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! McGinty sin problema. Se cuelga la pelota y ofrece seguridad. Sale largo. ¿Dónde está Larsson? Nuestro crack. A Sonjic. Es el Larsson. Va Larsson. Larsson se está sacando allá para que llegue el remate de Levinston. ¡Qué personalidad la de Larsson, eh! Ahí. La maneja el chico. Ya pasó a Argañarás. El pase de Larsson es perfecto. Bonito para Argañarás. La gana o no. Eso es mano. Mano, 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 mano. Pedía en mano. Bueno, yo pedía mano. La pelota de Argañarás. Que entró con todo. El centro. ¡Ahí está! Se va a caer el partido. ¡Clasificamos! ¡Gigi! ¡Vaya bombazo! ¡Vaya bombazo que acabamos de dar! Gracias, Larsson. Gracias, equipo. Ahí está el chico, eh. Ahí está el chico. Me paso por la oficina y de una vez me dicen acá o nos dicen. UEFA Europa League. Llegar a fase de grupos. ¡Chick! ¡Chick! ¡Excelente, ¿no? Y qué bonito lo que ha demostrado este chico Larsson. O sea, se sacó un 10. Es que era de esperárselo. Lo hizo un partido, pero de esos fenomenales. Ahí está Larsson con su 70 de global. Está lejos de global de Farrero, pero en la cancha no está muy lejos. Está, no sé, pero parece que en el terreno de juego estuviera por encima de él. Y me pareció sensacional. También debutó entonces el chico Jogren, este que está aquí. Y lo destacaban en la rueda de prensa de nuestro director técnico Derek Pender. La verdad, sorprendimos a propios y extraños, ¿no? O sea, esto no me lo esperaba, la verdad. Yo, cuando empatamos, yo dije, esto va a ser otra vez lo mismo. Nos vamos a ir para nuestra casita. Pues estamos en la fase de grupos de la UEFA Europa Leach. Vamos a ver contra quién nos tocó. Por aquí está el Sporting Club de Braga, señoras y señores. A ver, a ver. ¿Qué es? ¿O cuál es el grupo que nos tocó? Este un poquitito de suspenso que nos regalan los señores de IA Sport. Porque no quiere cargar muy rápido que digamos esto. Y vamos a verlo en 3, 2, 1. ¡Miren esto nada más! Por favor, miren lo que nos toca. Madre mía. O sea, 3 equipos cuanto mucho más históricos que nosotros. Pero sobre todo el Manchester United. Los Red Devils van a visitar el humildísimo Dalemont Park. Tenemos el Sporting Club de Braga. Otro histórico de Portugal. Al Coffenheim, si no es el equipo más histórico de Dinamarca, ¿no? El Copenhague y pues nosotros ahí estamos tratando en el grupo D. En el grupo D de los buenos. En el grupo A está el State de Reims, Real Betis, Royal Amberes y el Bodo Glin. No hay mucho. En el grupo B está el Dortmund contra el Victoria, el Brombeer, Stungras. En el grupo C, la Roma, Celtic, Galatasaray y Molde. Por aquí está nuestro grupo, un buen grupo. En el grupo E, Villarreal, Kagenk, el Atalania Sport y el Lesch, Poznan. En el grupo F, Leicester, Porto. Ojo, estos dos equipos. El Azeta del Mar y Lucerna. En el grupo G, la Real Sociedad, el Lille, el Victoria Pilsen y el Badus. En el grupo H, Ajax. Veo mucho equipo de Champions en esta Europa League. Ajax, Montpellier, Young Boys y Lax. Por acá tenemos en el grupo I, al Atalanta, Anderlesch, Groningen, Rapid Viena. En el grupo J, Sporting Club de Portugal, La Fiore. Esparta, Praga y el Zangalo. En el grupo K, el Gerta Berlin, el Geng, el Pauk y el FCSB. Y finalmente en el grupo L, el Arsenal, el Monchengladbach, el Fenerbahce, el Basilea. Vemos a todos, o sea, ya habiendo visto a todos nuestros rivales. Ustedes díganme, ¿podremos ganar esta Europa League? Imagínense, o sea, es que son rivales de mucho peso. Y ahora, nosotros con buen dinero y todo, pero si nadie se quiere venir para nuestro equipo. Ahí es donde está la pregunta. ¿Qué hacemos con casi 20 millones de presupuesto? Que es un muy buen dinero para nuestro equipo. Pero luego, nadie se quiere venir para nuestro equipo. Señores, amigos, este es un momento demasiado importante. Lo van a ver. Matt Ginty se quiere quedar en el proyecto. No quiso ir al Gingham, no quiso ir al Mid-Jiland. No quiere ir al Stuttgart. Aparte, no pagan mucho. Estaban ofrecidos 3 millones. Él sí quiere quedar acá todavía. Él piensa que puede hacer algo en la Europa League. Y todavía, después puede inventar otro equipo por él. Y se va a quedar. Entonces, él le ha dicho que no a estos equipos. Pero, muchachos, llega un momento increíble de la temporada. Porque, Tomislav Zonjic, el croata, este croata crack que tenemos, ha venido por él primero el Valencia. No sé qué es ir para el Valencia. Era una muy buena opción irse para el Valencia. Pero, ha venido por él el FC Barcelona. El FC Barcelona ha venido por Zonjic. Y él ha dicho a Derek Pender. Eres como mi padre, Derek. Pero, hombre, o sea, no todos los días vienes por ti. Un gigante de Europa y del mundo. Y la verdad es que Tomislav Zonjic se lo ha pensado y ha dicho. Así no estuviera en lista de transferirle nada. Y su proyecto por ahora era seguir acá. Habiendo rechazado al Valencia, dice. No, hombre, para el Barcelona yo me voy. Me voy y, pues, muchas gracias por todo al Bohemian Football Club. Que es su cantera, es su casa. Y, bueno, pues, igual ya digamos que hizo sus aportes y todo. Y llega el FC Barcelona y le dice. Hombre, venite para acá, te queremos. Y entonces, pues, Derek Pender le ha dicho. Ahí está la puerta abierta. Con todo el cariño del mundo, Derek Pender le dice. Que le vaya muy bien a Tomislav Zonjic. Y solo hay que negociar con el FC Barcelona en las pocas horas que quedan de negociaciones. Vamos a ver qué pasa. Es que, se cuenta ustedes nada más. Quedan solo tres horas de negociaciones en este 2024. Finalmente, solo terminó pagando nueve millones por nuestro queridísimo Zonjic, el FC Barcelona, chicos. Se nos va Zonjic. Y ahora nos tenemos que ver que vamos a tener bastante dinero. Pero lo que les digo siempre que no hay forma de traer jugadores. Porque muchos no se quieren venir para acá. Y Zonjic tenía todo el derecho a irse para el FC Barcelona. Mientras tanto, también tenemos a unos reclutadores que vamos a tener por ahí en Dinamarca, en Gales. También voy a cambiar a este Isaac Strom. Lo voy a cambiar porque es bastante malo. Sobre todo en opinión. Y hay que ir mejorando el tema de los, por lo menos, tener buenos ojeadores. Eso es lo que necesitamos en este momento. Y continuamos a ver qué pasa. El equipo se dio el lujo de contratar a Ulfur Blondahl, el islandés. Un islandés mejor. Con cinco estrellas de experiencia y cuatro opinión. Esperamos que nos traiga algo bueno. Él es el que se va a quedar en Irlanda reclutando chicos. Y pues eso es a lo que apela ya Derek Pender. El próximo paso será despedir a Daniel Nilsson. Que en realidad hay que llamarlo para despedirlo y contratar a alguien mucho mejor que él. Y pues así podemos sacar mejores muchachos porque tenemos un gran dinero. O sea, tenemos una gran suma de dinero. O mejor ahí está con 22,9. Así que vamos a continuar. Les diré qué pasará de aquí en adelante en la temporada chicos. Con un Bohemian que va sobrado. Y un super clásico contra un Chambrook Rovers que está octavo. Por favor, o sea, no tiene nada que hacer ahí el Chambrook Rovers. Y vamos a confiar en el finlandés Kinnunen. Este señor que vale más de tres millones. Contratado para que se vaya precisamente a su país, a Finlandia. A ver qué encuentra de su propio lugar de nacimiento. Este reclutador durante seis meses. Va a estar allá. A ver qué posible figura nos puede traer. Y seguimos avanzando. Muy bien, parceritos. Ya sin Sonjik en nuestras filas. Superamos 2 a 1 en el super clásico al Chambrook Rovers. 2 a 1 en la Copa al Dundal. 1 a 1 empatamos contra el Sligo Rovers por la liga. Y ya empezaremos el camino en la UEFA Europa League contra el Sporting Club de Braga de Portugal. ¿Qué ha pasado? Pues que ya, como les digo, en la liga vamos supremamente sobrados. Y se nos viene este grupo bonito de la UEFA Europa League. Vamos a ver qué sucede entonces para... A ver si podemos dar la sorpresa en esta Europa League que, como ya les dije al principio, está bastante complicadito, ¿no? Ahí estamos, 61 puntos. La verdad es que es una ventaja bastante considerable en 26 jornadas sobre el Cork City. Van a quedar solo 10 para que se acabe este campeonato. Y nuestra plantilla está así. Argañara se ganó la titular, pues vino para jugar. Ahí está el hombre de 26 años, el argentino. Necesitamos reemplazos para él. El que tenemos ahí en este momento de reemplazos es Dini Corcoran, que está con 44 de global. Increíble, o sea, esto ya es una cosa loquísima, ¿no? Obviamente podemos colocar muchos mejores jugadores que él ahí para reemplazarlo. Porque necesitamos gente que aporte al equipo. Así que vamos a poner a este chico, a Taggart, que es un canterano. Y lo siento, leyenda, tú tienes que estar ahí simplemente apoyando a los chicos desde afuera. Y entrenando a los más jóvenes o enseñándoles tus trucos de los que hacías antes cuando eras la leyenda de este club. Y vamos al partido, al primer partido de esta temporada en la UEFA Europa League en la fase de grupos contra el Sporting Club de Braga. A ver, ¿para qué estamos preparados? ¿Para qué estamos listos contra un equipo que juega con 5 jugadores adelante, como se pueden dar cuenta? En el Sporting Club de Braga, así que mamita, ¿no? Vamos a Portugal. Estamos en el estadio, la casa del Sporting Club de Braga, de Portugal. Un equipo histórico de Portugal. Nosotros, un equipo histórico de Irlanda, pero con las grandes diferencias de Portugal e Irlanda, ¿no? Vamos a ver qué hacemos en esta UEFA Europa League. Ya sin Sonjic, que se fue para el FC Barcelona. Y vamos a darle. La gana ya para el otro Horta. Ojo, con el pase filtrado. Se vienen ellos. Cerremos, muchachos, por favor. Uf, madre mía. Pensé que se volteaba y le pegaban. Ahora viene, viene Ramán. La tiene Luter. Ojo, se pasó Luter sin problemas. Uy, atajón de McIntyre, muchachos. 13 minutos. A ver, el centro al área. ¿Qué van a hacer? El centro al área. Vamos, Farrero. Cabecea, no. Ramán, cabecea. McIntyre para Guatanave. A ver por dónde sale Guatanave. Bien, qué buen pase. Qué buena verticalización. Aquí está. Ese pase fue monumental. El del capitán Guatanave. Corre, Farrero. Ahí viene el comandante. Señores, señores. Estamos en la casa del Sporting Club de Bragao. Farrero. Ahí el dominio. El dominio de Farrero fue larguísimo. Madre mía. Vean para Levitt. La tiene el galés. Ya corre. Ahí está. Buena, buena, buena jugada. Corra, corre, corre. Que está Argañaraz. Corra, Argañaraz. Que usted puede, papá. Argañaraz. ¡Gol del argentino, señores y señores! En media hora de juego. Estamos dando una sorpresa en Portugal. ¡Qué buena contra! Vamos, Argañaraz. Ya pasó, pasó, pasó. Ahí está Arce. Arce que se mete. Vamos, Arce que se puede. Le quitan la pelota. Arce que sigue luchando. Está buena, ¿eh? Fácil atacar a un equipo que ataca con tantos. Valga menos redundancia. Y que se defiende con tan pocos. Balón para Arce. Deja para el jugador Abreliano. Bueno, ahí está Parrero. Esta es buena de Parrero. A ver, Parrerito. Aquí está Levy. Atajaron del portero. Pudo llegar el 2 a 0. Ay, la cara de Berk Fender. La tiene Luter. Luter con la pelota. Vamos, ahí está. Qué bien, qué bien, qué bien. La quitada que metió ahí Levy. Se acabó el primer tiempo. Señores y señores, ganamos en Portugal. A defender como pueden. Ojo, el pase larguísimo. Allá para ellos la tiene Luter. ¡Ojo! ¡Lo salvamos! 60 minutos. Se efectúa el córner. Cambio en el equipo del Sporting. ¡Bótenla! Bien Arce. Madre mía, nos salvamos. Nuevo córner del Sporting Club de Braga. ¡Cabezazo! Salvadón de nosotros. Se muestra Farrero. La pelota es buena. ¿Para quién? Por fuérita, por fuérita, por fuérita, por fuérita. Para Levy. El remate, el rebote para nosotros. La deja para Wilson. Ahí está de primera. El tacazo malo de Arce ese año la jugada. No es justo que nos empaten, muchachos. El fútbol no es de justicia. Es de hacer goles, pero no es justo que nos empaten aquí. No es justo. ¡Qué buena recuperación de Wilson! ¡Qué crack Wilson! Y sale. Ahí Chodipo. La dejan para Farrero. Vamos, comandante. Para Chodipo. Otra vez para Farrero. Ahí sale Ecuadoriano. Dejó para Levy. Por fuera está Sante. A Sante que va. A Sante que la tiene. Transporta a Sante. Puede hacerse animal de afuera con surta. El rebote. A Sante la puede bajar. Ahí. Vamos, vamos. ¡Se acabó! ¡Gigi! ¡Qué triunfazo, señoras y señores! Para el Bohemian Football Club en Europa League. En Europa. En Portugal. El equipo de este señor Derek Pender. Bueno, señoras y señores. Llegamos al segundo partido de la fase de grupo de la FF Europa League. Pero, ¿qué pasó antes? Después del triunfo contra el Sporting Club de Braga. Le ganamos 4-0 al Dundak por liga. 1-0 al Sligo Rovers en semifinales de la Copa. 2-0 al Sainte Pats en la liga. Y ya tenemos una final asegurada, señores y señores. Vamos hasta el final. Y acá tenemos el final de Copa. Nada más y nada menos que contra el Sainte Pats. El que nos ganó la Copa anterior. En la temporada inmediatamente anterior. Y puede haber ahí revancha. Se viene entonces el segundo partido contra el Coffenheim. En la UEFA Europa League. Y más partidos como ustedes lo pueden observar de liga. Este, por aquí ya está el partido contra el United. Vaya partido contra el United. ¿Y qué cambió desde que quedamos eliminados en la UEFA Champions League? ¿Qué pasó con Derek Pender? ¿Qué le dijo a sus muchachos? ¿Y qué pasó también en esa eliminatoria? Cosa que no hablé. Cuando habíamos empatado en casa contra el equipo del Rosenborg. Pues Derek Pender lo que hizo fue decirle a todos. Muchachos, no vamos a cometer el error. Que cometimos contra la ICA de Atenas. Cuando íbamos ganando. Y íbamos ganando esa serie. Y nos aferramos a un solo gol. A ese gol de visitante. Entonces, no podíamos hacer lo mismo. Eso fue lo que pasó, por lo menos contra el Rosenborg. Y logramos dar la vuelta. También eso fue lo que pasó contra el Sporting Club de Braga. Un equipo más decidido. Y eso es lo que está pasando en toda la liga. Porque Derek Pender se dio cuenta que ese fue el gran error contra la ICA de Atenas. Y entonces hay que dejar de lado esos miedos. Esa cobardía que se tiene a veces para afrontar ciertos retos. E ir a por todos. Chicos, espero que les haya gustado mucho este episodio. Ha pasado muchas cosas. Sunjic al FC Barcelona. Esa remontada increíble en la UEFA Europa League. Ganar nuestro primer partido de UEFA Europa League. Hombre, el bohemian de Derek Pender está en un momento bastante fenomenal. En un momento pletórico de gracia. Después de lo que pasó en el último episodio con la UEFA Champions League. Y ahí estamos. Reyes en 28 jornadas. Ya solo faltan 8 para que se acabe la temporada. Y pues esta liga ya es de nosotros. 5 liguitas ahí al bolsillo para Derek Pender. Y si les gusta esta serie, les gusta este canal, les gusta este creador de contenido. Déjenme un like, muchachos. Y nos veremos en el próximo video. Claro que sí. Espero que estén ahí. Con más de este hermoso bohemian football club. Bye.